Poroto 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 Saludos, hoy vamos a ver como sembrar porotos en una semillera que después las plantitas serán trasplantadas a potes individuales o al campo como ven en la imagen yo estoy usando una bandeja plástica relativamente grande para sembrar mis semillas de poroto también se les llama frijoles esta técnica puede ser aplicada para cualquier tipo de planta realmente lo que uno hace es que uno siembra en este tipo de pote de envase pone una gran cantidad de semillas, las cubre con tierra de primera calidad y usa la fertilización de planta feliz para que germinen en este caso cuando la planta ya ha alcanzado un tamaño óptimo para trasplante que es generalmente cuando ha sacado el primer par de hojas de hojas verdaderas entonces la planta se mueve a un pote o al jardín o a la área preparada para el cultivo a que me refiero con las primeras hojas verdaderas o el tamaño óptimo para trasplantar por ejemplo estos dos ajíes que sembré en este potecito como se dan cuenta tienen un par de hojas muy delgadas chiquitas estas son el primer par de hojas que salen esta planta a esta altura no esta lista para el trasplante ella necesita esperar a que tenga las hojas verdaderas listas aquí hay otro ejemplo aquí pueden ver las hojas falsas o las primeras el primer par de hojas y el primer par de hojas verdaderas se nota una diferencia dramática en el tipo de hojas que son porque ya las hojas verdaderas van a tener la forma final de las hojas de la plantita al principio cuando tienen este primer par de hojas es muy difícil distinguir que tipo de planta es hasta que salgan la primer par de hojas y entonces incluso al menos que tengas un ojo muy entrenado es difícil saber que tipo de planta estas manejando los íntems que van a necesitar para hacer su semillero son las semillas del producto que van a utilizar estas son semillas de su preferencia en este caso yo compre algunas semillas en el mercado local nada especifico ni muy fancy sin químicos las prefiero sin químicos y las prefiero frescas principalmente producidas en Panamá o nacionalmente para evitar los químicos he tenido malas experiencias con las semillas importadas del exterior así que yo prefiero atenerme a las semillas criollas van a estar tierra de primera calidad ¿por qué tierra de primera calidad? tierra negra tierra que venga con algún tipo de certificación que viene de buena calidad ¿por qué? es muy importante porque esta es la materia donde se desarrollan tus semillas si esta tierra viene con patógenos con semillas de malezas con hongos esto te va a hacer que pocas tus semillas germinen en ese sentido si recomiendo que utilicen tierra de buena calidad o se esfuercen en conseguir tierra del subsuelo que tiene menos menos patógenos ahora en este caso especial vamos a usar planta feliz como el agente de control de hongo esto de manera preventiva ¿por qué? las lombrices en su sistema digestivo las lombrices son un control natural de hongos y patógenos en el suelo pues ellas son micrófagas se alimentan de microorganismos no se alimentan realmente de la materia en descomposición sino de los microorganismos que se alimentan de la materia en descomposición a este punto estas las propiedades de planta feliz las propiedades del mucus de la lombriz las propiedades de las hormonas que producen las lombrices de las excretas de las lombrices previenen la aparición de hongos en el sustrato y esto es muy bueno porque los hongos son el principal enemigo de las semillas así que con estos tres ingredientes podemos pasar de una vez a armar el semillero como ven ya están las semillas en el semillero en el envase plástico están listas entonces ahora voy a proceder a echar el el suelo para dejarlas bien enterraditas algunas personas se preguntan que estoy echando semillas en un solo envase que va a ser un lío después separarlas pero la verdad que este sistema de trabajo a mi me funciona bastante bien a diferencia de lo que otros productores opinan yo siento que esto es algo que tu deberías hacer de acuerdo a sus propias necesidades y su propia forma de trabajo no tienes que sentirte forzado a hacerlo como yo lo hago o como lo hacen otros productores sino tu simplemente experimentas y a medida que vas tomando experiencia tu vas desarrollando como puedes trabajar de una mejor manera lo que si recomiendo es que no tengan un envase demasiado profundo un envase llanito es suficiente porque estas plantas tu después la vas a separar si vas a tomar una por una la plantita y la vas a poner en otro lugar así que lo mejor es que no sea muy profundo para que las raíces no se vayan demasiado profundo y así evites tener que lastimar la planta cuando la trasplanta como ven ya está el semillero terminado está la tierra están las semillas ahora queda el último paso que sería agregar el fertilizante tiene planta feliz que eso lo voy a hacer tras cámara porque yo uso un fumigador y se vuelve medio tortuoso intentar hacer el video mientras asperso el fertilizante lo más importante es que el suelo debe quedarte literalmente libre o sea debes evitar que se te forme una pasta si le echas demasiada agua y si le echas demasiada agua espera que se seque y entonces viene y la revuelves nuevamente porque lo que ocurre es que si el suelo se vuelve pastoso a medida que se va secando se compacta y muchas semillas no van a germinar en este ambiente así que lo mejor es simplemente mantenerlo aireado para hacer diferentes estrategias tú puedes combinar por ejemplo el suelo con arena con estopa de coco con gránulos de arcilla para mantenerlo siempre así bastante bastante libre sin más espero que les sirva este video para hacer sus propios semilleros esto no es una actividad muy cara el envase si uno compra un buen un buen envase se puede usar y reutilizar y reutilizar indefinidamente la semilla nada me costaron 60 centavos la tierra es relativamente barata no vale un dólar un dólar veinte una bolsita y planta feliz también es el fertilizante más barato en el mercado en este momento de su tipo así que sin más los invito nuevamente a hacer sus propios semilleros y hacer agricultores urbanos